Tu hogar, algo nuevo va a necesitar y en Sodimac alguien te va a ayudar y acompañar. Contamos con servicios para toda finalidad, como un experto que te ayude a instalar, un centro de diseño para decorar o puertas y ventanas a la medida dejar, siempre con precios para ahorrar. Sodimac, todo para tu hogar en un solo lugar. Te esperamos en tu tienda más cercana o en sodimac.com.mx